Ahora estoy grabando Ya, entonces estos núcleos son los que hemos usado para hacer el producto de matrices De manera abstracta, por supuesto Nosotros no necesitamos saber cuál núcleo en particular hizo cuál trabajo Eso es una de las características de este modelo de programación Que nosotros programamos distintos núcleos Les damos un identificador virtual Y hasta ahí llegamos Después la información hardware que llega de dónde está cada núcleo Cuál es en particular No nos interesa tanto Dado, y esto es importante, no nos interesa tanto Porque los bloques de CUDA se mapean directamente a bloques de núcleo Entonces podemos estar tranquilos de que si nosotros hemos hecho una buena lógica Dentro de un bloque de CUDA, de threads de CUDA Esos threads están todos viviendo en un mismo bloque de hardware Lo cual es bueno Entonces hay un mapeo directo entre los bloques y los grupos de núcleo Esto se llama SM, Streaming Multiprocessor Así que vamos a llamarle SM desde adelante Hay una correspondencia directa entre un bloque de threads y un SM Y por lo tanto quien programe bien un bloque de threads Está programando bien el SM Al final de cuentas Ahora, cuál núcleo en particular es cuál thread Esa detalle no lo tenemos Pero no hay problema Esa parte es como muy bajo nivel Por supuesto que técnicamente uno podría Eventualmente uno podría llegar a ese punto Pero sería una programación muy compleja Entonces, de cierta manera Estas APIs de programación como CUDA y OpenCL Probablemente se la pensaron muchas veces Hasta qué nivel de abstracción llegar Y llegaron a ese nivel de abstracción Porque era razonable Era un buen equilibrio entre rendimiento Y en el fondo Facilidades para no tener que lidiar con tanto hardware Ahora Lo que vamos a ver hoy día En el fondo es que En estos grupos de núcleos Existe una memoria caché Que se llama Shared Memory Está aquí Y existe por cada núcleo Eso quiere decir que en cada grupo De núcleos Existe un trozo de Shared Memory Y ese Shared Memory La gracia que tiene Es que es una caché Es una caché programable Nosotros hemos visto memorias caché En cursos previos Y en este curso Como si fueran unidades de memoria automática ¿No es cierto? O sea Memorias que Nosotros Solamente nos interesa saber que existen Pero no nos interesa mucho saber Cómo funcionan Si nuestro enfoque es Solucionar un problema en particular Pero por supuesto Si nuestro enfoque es aprender Ustedes vieron cursos Donde se dedicaban a aprender cómo funciona Entonces En el fondo Estas memorias caché automáticas Que han visto ustedes en el pasado No interfieren Prácticamente no interfieren En lo absoluto En la manera en que ustedes Tienen que programar su algoritmo Es como transparente Si la caché Logra ayudarlos Los ayudará Y provocará un buen rendimiento De lo contrario Hará lo que pueda Pero quizás no se va a notar tanto En rara vez les va a hacer daño Pero puede que les haga daño alguna vez Daño en el rendimiento Me refiero Un castigo Pero esas son situaciones especiales ¿Ok? Igual que hay situaciones especiales Donde ustedes pueden Distribuir los datos En otro orden Para que favorezca El uso de caché Recuerden que la caché Es un mecanismo Bastante lineal Unidimensional Entonces Es importante tenerlo en cuenta Ahora En GPU Existe Esta memoria Que puede ser programable Entonces Ese es el aspecto nuevo Nosotros podemos Decir Qué datos meter Cuándo meter esos datos Cuándo modificarlos Cuándo sacarlos Instrucción a instrucción Entonces En el fondo Es como estar leyendo Un arreglo Podemos meter información En un arreglo Sacar información De un arreglo Y ese arreglo Está Lo vamos a poder definir En la caché Directamente Explícitamente ¿Ok? Entonces Es importante entender Que Esta jerarquía de memoria Que vemos acá Es la que Nos vamos a ver Enfrentados Cuando programemos GPU Que en el fondo Está diciendo Que En el nivel Más general Tenemos aquí La memoria De la tarjeta gráfica Estos son los 8 GB Los 10 GB 12 GB Que puede tener Una tarjeta gráfica La típica tarjeta gráfica Gamer Que tiene algunos GB De memoria de video ¿Cierto? Las de RAM Después Dentro del chip ¿Ok? Acá estos Esto en el fondo En la tarjeta Esto en el chip Pero todo En la tarjeta gráfica Al final Dentro del chip Tenemos la memoria L2 Que es totalmente Automática A excepción De algunas tarjetas En particular Que no los voy a Confundir mucho Así que Asumamos que es automática En general Respuesta corta Es automática La L2 Después Ah ya Y la L2 Está global Para todos ¿Ok? Entonces la L2 Hace un gran trabajo Optimizando Lo que es La cercanía De los datos A nivel de hardware Totalmente automática Después Dentro de cada SM Tenemos esta L1 Que es Varias L1 Así como hay L1 Por núcleo En el CPU Es la misma idea Y esa L1 Tiene una parte Que es automática Que formalmente Se llama L1 Cache Y otra parte Es como otro trozo De la memoria Es lo que se llama Shared memory Y es La parte que podemos programar Tiene una cierta capacidad Algunos kilobytes Nada más que algunos kilobytes Parece súper poco ¿Cierto? Pero Se van a dar cuenta Que es suficiente Porque El paradigma No exige tantos kilobytes De memoria Porque rápidamente Esos datos entran Salen Entran otros Salen otros Entonces Es otra lógica No es como la lógica De que hay que tener Todo el problema Contenido en memoria Si les salen preguntas Por supuesto que Hagan los nomásticos Voy a dejar el chat Por ahí Ahí al costado Ya Entonces Esta página Yo se las dejé Acá en el canal De Slack Para que la vean Con más calma Les recomiendo Que la lean A pesar de que No es muy nueva Por lo menos Al hardware Que hace relación Sigue bastante O sea Los números Todos estos Que son como 16 kilobytes Etcétera 48 kilobytes Todas esas cosas No le presten Tanta atención Porque son De una generación En particular Que ya Bastante vieja Sin embargo Donde sí quiero Que le presten atención Es a los esquemas Estos esquemas Estos patrones A los patrones Se mantienen En el fondo ¿Ya? De todas maneras El artículo No es tan viejo Es del 2017 A pesar de que Menciona hardware Que es bastante Más viejo Ya chicos Entonces Volviendo al laboratorio Ah Yo les quería dejar Este laboratorio Todo esto Déjenme ver si A ver Déjenme ver si Les había dejado algo El otro día Un Kudamakmul Ya Voy a borrar Ese Kudamakmul Les voy a subir Otro actualizado Que solamente tiene Mejor gestionado El programa Pero el problema Es el mismo No es necesario Que se cambien Si es que ya Hayan avanzado Entonces Dejenme ver si esto Compila Ya Y ahí está Ahí quedó Entonces lo pueden Descargar Si lo descargan Ustedes van a estar En el mismo punto De avance Que este ejemplo Que tiene Tiene el ejemplo De ayer Hecho Que igual De todas maneras Yo les había subido Eso Creo Al final de la clase Entonces La única diferencia Es que este Permite Cuando lo ejecutan Permite escoger Entre Modo Modo regular Que sería Un producto El producto Matrices Que hicimos ayer Modo Y Modo OpenMP CPU Que está ahí Como agregado Para que sea más fácil Para cuando compare Entonces Ustedes ejecutan ¿Cómo se ejecuta? Ahí sale Correr Como Proc Tamaño Problema Y ahí pasan Una dimensión Nomás de la matriz Y va a ser Cuadra El número De threads El modo Por ejemplo Si ponemos Modo CPU Ahí les va a decir Que está calculando Modo CPU OpenMP Les va a dar el tiempo Se salta la verificación Porque el problema Es muy grande Si no demora mucho El problema es más chico Si va a verificar Por si acaso Ah Un thread Entonces por ejemplo Ahora lanzamos Con cuatro threads Bajó bastante De hecho Casi que fue como lineal La bajada ¿Es cierto? Bajó a 0.28 Y Si ustedes pasan Modo 1 Hacen el cálculo En GPU Y si se fijan Es Ah no Ahí Ahí sí Sí porque el otro Me daba muy poco Ahí cuatro milisegundos Versus Un segundo ¿Ya? Bueno Eso es bastante Es bastante Diferencia Es como Quizás Injusta la diferencia Porque La cantidad de minutos Que toma programar La versión en CPU Es una fracción Es una fracción De la cantidad de minutos Que toma programar En la GPU Entonces de repente Uno podría decir Uno podría considerar Eso en la ecuación Como la eficiencia De programación Aquí en la ecuación Uno al comparar Puede comparar En base a varios parámetros ¿Cierto? Puede considerar Más factores O menos factores Y eso le puede llevar A distintas conclusiones Por eso es que a veces Yo les recomiendo Que si bien En una primera Lógica Uno compara Rendimiento directamente Después Cuando uno Quiere tomar Alguna decisión importante Por supuesto Que hay que considerar Más factor Ya Entonces Si nosotros Vamos al programa Bueno Y si lo lanzan Con uno Que es el modo De hoy día Les da un tiempo Que es muy cercano A cero Porque no hay nada Programado Simplemente Pasó Pablo Dime nomás Profe Pero En las situaciones En las que El uso de la GPU Es más invisible Por ejemplo Cuando uno Ocupa un Real O Unity Sí Framework De ese estilo Al final Venir lo mejor De los dos mundos ¿No? Porque te hace Más transparente El uso De la GPU Efectivamente Sí Sí Efectivamente De hecho Claro Lo que Pablo dice En el fondo Es que Hoy en día Existen O incluso Librerías ¿Cierto? Si uno dijera Si alguien quisiera Ocupar PyTorch TensorFlow Cualquier librería Que es acelerada Por GPU Uno no necesita Crear la rueda De cero Simplemente la usa Y está usando La GPU Y lo está usando En un modo De abstracción Bastante alto En el que tiene Los dos beneficios ¿Cierto? Que es Pocos minutos De programación Que es lo que uno Siempre quiere Claridad en el código Mantenibilidad Clara Para pasar Implementaciones De una persona A otra Documentación Y La velocidad De GPU O sea Claro Es lo mejor De hecho De hecho Gran parte Del éxito De los últimos años Del cálculo En GPU De verdad De verdad Ha sido gracias A las librerías Y a todas las herramientas Que ha construido Las personas Porque Y eso pasa también En CPU Se dan cuenta Que nosotros Ustedes Mejor dicho En la carrera Se van a dar cuenta Que Cuando pasen Como de la carrera Al mundo laboral O estén en esa transición Se van a ir dando cuenta Que Las herramientas Y las librerías Son críticas Y a veces Los cursos No hacen tanto uso De las librerías Ni de las herramientas Claro Porque están en una fase Distinta De la vida Están aprendiendo Ciertas cosas Que quizás Es el momento De aprenderlas Y más adelante Quizás ya Ya fue ¿Cierto? Entonces Empezan a dar cuenta Que Que Esas herramientas Permiten construir Cosas más Más impresionantes ¿Cierto? En el fondo Es pararse Sobre lo que ya está hecho Que siempre es bueno Así que Así que De cierta manera Tomen Como que ahora Están aprendiendo Cómo funciona La programación De Mediano O bajo nivel GPU Por si alguna vez Ustedes tuvieran que Dirigir Un trabajo Un equipo O programar Ustedes mismos Una solución Sepan que es posible Y sepan que Esta es la manera En que se hace Que tampoco es como El infierno Sino que es como Hay que estar Consciente de que Ok Si lo vamos a hacer Mejor gastemos Un día completo En el pizarrón Diseñando Y estando seguros De que lo vamos a hacer así ¿Cierto? Antes de gastar Tres semanas Programando 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 En bajo nivel Para después decir que no Entonces eso es importante Ya Vamos a revisar Ya Entonces lo que queda Hablar de la clase Vamos a revisar ¿Cómo podríamos hacer Esta versión En memoria compartida? Tenemos arriba La versión Que funcionó Normal Que ocupa Las cacheadas automáticas Créanme que esta No es mala Ocupa L2 Ocupa L1 Automático Y el código Si le quitamos Los comentarios Es bastante corto Fíjense la cantidad De líneas Es bastante sencillo Incluso se puede Quizás Dejar hasta más Simplificado Pero quizás Menos legible Ahora Este Este núcleo O sea Este Kernel Tiene que hacer uso De la caché Entonces ¿Cómo nosotros Declaramos Información Datos Datos Que Estén Alojados En la memoria caché ¿Cuál es la La manera De nosotros Redactar eso? Eso se Redacta Con La palabra clave Share Cuando nosotros Hacemos share Estamos diciendo Directamente Que Estamos dejando Un arreglo O una variable Aquí Aquí Y no acá ¿Ok? Y tampoco En registro Estamos dejándola Directamente Aquí De hecho Hagamos el contraste Entonces Esta es Mi variable Eso Y acá Mi variable Share La diferencia Entre la primera Y la segunda Es que la primera Es Una por Thread Una por Thread Y la segunda Es Una Por Bloque Por bloque De threads ¿Ok? Entonces Tenemos Una por Bloque Acá Una Aquí no más Entonces No estamos gastando Tanta memoria compartida Porque los threads La comparten Mientras que la otra Es una por thread Y queda alojada En los registros Hay registros También en este Bloque Aquí De hecho Deja ver si salen Acá estamos Fíjense Ahí Ese es otro trozo De celdas de memoria Que son los registros Los típicos registros De hardware Ustedes saben que El hardware La CPU En algún punto El más cercano al cálculo Hay registro Así que Las variables sueltas Ocuparán registro O a veces Ocuparán L1 Dependiendo Ahí Una Una gestión automática De la De lo que es Como el ciclo De instrucción Por hardware Y todo lo que ocurre Y nuestras variables Programativas Van a quedar ahí Compartidas Me refiero Las variables Share ¿Ya? Así que En esa lógica Nosotros vamos a definir Vamos a definir Bloques Bloques pequeños De matrices ¿Ya? Entonces Vamos a definir Y lo bueno Es que Cuando es memoria compartida Podemos definirlo así Y no hay tanto problema Así Entonces vamos a definir Un pequeño bloque De Para la matriz A Un pequeño bloque Para la matriz B Y un pequeño bloque Para la matriz C Esos bloques Tienen tamaño V size Por V size Y ese valor Es una constante En este programa Se decidió así Es una constante Que se define En el momento de compilación Está definida acá arriba Fíjense Ahí Entonces Este valor Va a servir Para el tamaño De los arreglos De Share Memo Ustedes lo pueden cambiar Pero recuerden Que 32 Es el máximo El máximo En dos dimensiones Porque vamos a llegar A 32 Por 32 1024 Así que es como De ahí hacia abajo Ya Entonces Tenemos eso Ahora lo vamos a llamar Arreglo En Memoria compartida En caché En caché realmente Caché programable Y ahora Vamos a definir Nuestras coordenadas En términos de matriz Ok En nomenclatura matriz O sea En IJ Entonces Vamos a poner ahí Ok Ahí Nuestra coordenada Global Que igual Nos va a servir Entonces la I Es la altura Por eso es que Partimos con I Y G Es como De global Como la coordenada I global La coordenada J global De cada Thread Entonces lo mismo Ok Y Y después Guardemos por si acaso Nuestras coordenadas Locales Ahí Y ahí Li y LJ Como de local Por eso estamos usando Esos nombres Que podrían ser Más o menos estándares Para programas futuros Y ahora Ahora viene Como el algoritmo Con caché Programable Ahí viene el algoritmo Entonces para el algoritmo Quiero mostrarles una imagen ¿De qué es lo que vamos a hacer? Esta imagen está genial Porque habíamos visto Una parecida Que era la versión normal De hecho Vamos Vamos a ponerla Normal igual A ver Acá está Ya Perfecto Entonces Ahí Ya Entonces si se fijan Ayer lo que hicimos Fue esto Para cada celda de C En paralelo Calculamos su celda Efectivamente ¿Ok? Y por eso hicimos Como había un pequeño ciclo De 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 cada cálculo Estos de aquí En la solución de ayer Porque era justamente Avanzar Fila por columna Para calcular la celda Y cada thread Se encargaba de su propia celda Era un trabajo Sumamente paralelo Sumamente independiente Por cada thread Cada thread Podía estar encerrado Sin enterarse de nada Al mundo Y lo hacían ¿Ok? Ese paralelismo es bueno En el sentido de que Es bueno porque es simple De entender Y no tiene complicaciones No tiene complejidades Que podrían generar castigo En rendimiento Pero Pero donde Donde sacrificó Ese approach En este caso particular De producto de matrice Sacrificó Potenciales Mejoras Al Al no aprovechar El hecho de que Muchos de los datos Se compartían Entonces como que Es como que Es como no sé Si dos amigos Ustedes Con un compañero Compañera Tienen que ir a comprar Pan Cada uno Y resulta que Nos hablaron Cada uno por sí solo Y los dos van a comprar Pan al centro Y vuelven Y los dos gastaron energía Y volvieron Los dos gastaron tiempo Y volvieron En vez de que Puedo haber ido Puedo haber ido uno ¿Cierto? Ese es el paradigma De memoria compartida Tratar de colaborar Para minimizar La cantidad de tiempo Y desgaste En el fondo Entonces La idea Es que Este esquema Lo vamos a Transformar un poquito En el esquema de acá Un esquema por bloques Pero este esquema por bloques No es exactamente igual Al esquema por bloques Que uno hace en CPU Que también existe Este tiene un poquito De diferencia Pero al final Llega al mismo resultado La idea Es que vamos a hacer Un trabajo Un poquito más pausado Y sincronizado No totalmente independiente Sino que Sino que ahora Los threads Van a Esperarse Unos a otros Dentro de un bloque Porque van a Hacer ciertos cálculos Y después Van a esperar Para poder seguir Adelante Que van a funcionar Un poco como Un ejército Como que van a avanzar Se esperan todos Hasta cierto punto Vuelven a avanzar Se esperan Y así Trabajan como Como si fuera Como un grupo Entonces La La A nivel de thread Dentro de un bloque No va a existir Esta full independencia De antes Pero eso no es Ningún problema Porque justamente Dentro de un bloque Uno puede hacer Muchas cosas Que 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 van como En la dependencia De cosas No hay ningún problema Y Y esto es lo mejor De los mundos Porque después Entre bloques Entre un bloque Y otro bloque Van a ser totalmente Independientes Que eso si es bueno ¿Ya? Entre bloques Distinto Siempre en GPU Por ahora Digamos A menos que cambie La arquitectura Fuertemente en el futuro Pero por ahora Muy importante Que esos bloques Sean independientes Que un bloque No dependa De otro bloque Para hacer alguna cosa Así que Si se fijan Eso entonces Nos está diciendo Que en el modelo De programación De GPU Tenemos Dos niveles De paralelismo Un nivel Más macro Que es a nivel De bloques Donde sí o sí Tenemos que ser Tenemos que generar Trabajo independiente Y otro nivel De paralelismo Adentro Que es el nivel Intra bloque Donde ahí Podemos hacer Cosas mucho más Complejas Y prácticamente No va a haber O va a haber Muy poco castigo En rendimiento Entonces la idea Es la siguiente Nosotros vamos A estar conscientes De que los threads O sea Cada thread Va a estar consciente De que pertenece A un bloque Y por lo tanto Van a Trabajar En conjunto Para Hacer el producto De El primer bloque De A Con el primer bloque De B Si se fijan El A verde claro Con el B azul claro Van a calcular Como una primera Un primer Nivel O van a entregar La primera parte Parcial de C Y la van a escribir Acá Pero la van a escribir En una parte Que no tiene por qué Ser inmediatamente aquí ¿Ok? Pero por ahora Vamos a pensar Que lo pone ahí Y una vez Que todos los threads Escriben ahí Se van a esperar Que todos lleguen A ese punto Y después van a continuar Con el siguiente bloque ¿Ok? Leen aquí Leen aquí Hacen su producto Y escriben de nuevo acá Acumulando sobre El resultado anterior Entonces es como Paso 1 Paso 2 Y paso 3 Paso 4 Todos los pasos Que hayan de bloque Y van escribiendo Sobre aquí Y por eso Tienen que irse Sincronizando En esos En esos Macro pasos Y eso Que está pasando En un bloque Va a pasar En el bloque De al lado En el del otro lado En el de abajo A todos al mismo tiempo Vamos a ver eso Entonces En la programación Como sería Entonces lo primero Que vamos a hacer Es que vamos a Inicializar Primero que todo Nuestro Nuestra Memoria Caché Programable Lo vamos a dejar Inicializado En cero Porque ahí va El resultado Parcial Y por supuesto Que la primera Digamos La primera operación Para que no falle El primer Más igual ¿Cierto? Que vamos a hacer Después más adelante Como por ir acumulando ¿Ya? Entonces ahí Podemos Ahora podemos Empezar la lógica ¿Ok? Entonces Lo primero Que vamos a programar Es los Pasos Los saltos En bloque Los saltos En bloques De A Y B Esto que habíamos Visto acá Esto de pasar De aquí Acá Ahí De aquí Acá Ahí Si se fijan Por la ley De producto de matrices Esa distancia horizontal La cantidad de saltos Horizontales en A Va a ser la misma cantidad De saltos verticales en B Porque tienen que compartir La dimensión Eso lo vamos a usar a favor Así que va a quedar Bastante sencillo Entonces Vamos a hacer Una variable Que va a partir De cero Y ese C Ese R Va a ir avanzando Y ese R Por supuesto Que se va a tener Si es que llega A alcanzar Al valor A la dimensión De la matriz Ya recorrió todo Y lo vamos a ir aumentando En cuanto lo vamos a ir aumentando A ver En cuanto debería aumentar Ese R Para que vaya De ahí De ahí De acá De acá En cuanto Ese debería ir aumentando En el tamaño del bloque ¿Ok? Ahí ¿Ya? Entonces esto es como Vista macro A nivel de bloques Esa es la vista macro A nivel de bloques Vamos saltando Y Y ahora Vista micro ¿Ya? Operación En cada bloque O sea En cada salto En cada salto Mejor dicho Entonces lo primero Que vamos a hacer Es vamos a Ubicar los datos En la memoria programable Recordemos que tenemos Una memoria que es Programable Manual Y no va a ocurrir Nada automático Si nosotros O sea Si nosotros queremos Que un dato Este en la memoria programable Tenemos que ponerlo Manualmente En la memoria programable Nadie lo va a poner Por nosotros En el fondo Entonces Tenemos que poner Que En una celda De la De la De la Submatriz A compartida Vamos a poner En el fondo El dato De la memoria global ¿Ok? Esto es GI Por N Más Y acá Va la coordenada variable Porque este El avance Horizontal En A Vamos a hacer Algo parecido En el caso De B Tenemos que leer Y avanzando Hacia abajo Entonces Leemos de la memoria global Esto es una operación Cara Porque estamos leyendo De la De RAM Estamos dando Todo este viaje En el fondo Con esta lectura Ah no Ya perdí la imagen Pero estamos pasando De la de RAM Acá está Entonces Esa lectura De memoria global Estamos haciendo Este viaje Que es de aquí Y llegando hasta el thread Pero Pero estamos haciendo Ese viaje Porque Obviamente Cualquier caché Tiene que tener Al menos una lectura Desde acá Para copiar el dato Ahí Entonces estamos haciendo La mínima cantidad De operaciones Que es una de ida Y una de vuelta En vez de hacer El byvena cada rato Entonces ahí está El viaje Vertical Más La columna fija Que va a estar Para ese bloque Ahí Luego Vamos a sincronizar ¿Y por qué es importante Sincronizar? Porque puede que un thread Haga esto súper rápido Puede que otro thread Se demore un poco Puede que otro thread Quede encolado Y no van a terminar Todo al mismo tiempo Para las siguientes instrucciones Entonces tenemos que Sincronizar Porque tenemos que Asegurarnos Ahí sí Esto es Sync threads Ahí sí Tenemos que asegurarnos De que De que las memorias cachés Hayan quedado inicializadas Y en el fondo Esto significa Significa que Significa que Nuestro Aquí Nuestro bloque verde Quedó con los datos Nuestro bloque azul Quedó con los datos ¿Ok? Tenemos los datos Ahí puestos En En caché Entonces Ahora vamos a hacer El producto En Caché Y ese producto Bueno Hagámoslo Es muy parecido A lo de antes Solamente que estamos En caché Entonces definimos Nuestra Acumulador Definimos Nuestro K ¿Ok? Y este K Va a avanzar Solamente en el tamaño Del bloque Porque es Es un producto Pequeñito Y nuestro Acumulador Lo vamos a montar Y acá Importante ¿De dónde vamos a acceder A la información? De la memoria en caché Que hemos creado Entonces Ahí Ahí ¿Ok? Y Y una vez que eso Está hecho Tenemos Cada una Cada thread Ha calculado Su Su Resultado Nosotros entonces Lo guardamos En El resultado En la posición Que le corresponde A cada thread Ahí Y Y luego Fíjense que Cuando termine esto Estamos listos Con el bloque Y efectivamente Estamos listos O sea Lo que habremos Hecho ahí Es habremos hecho Esta primera parte Ahí Para calcular La primera parte Que va a ser El resultado Parte del resultado De toda la matriz C En un bloque Ahora Tenemos que pasar Al siguiente paso Que es esos dos Esos otros dos Entonces tenemos que Ahora Lo que estaba en caché Aquí Lo que estaba en caché Aquí Ahora tenemos que poner Esto en caché Y esto en caché O sea Pisar nuestros datos Previos de caché No vamos a crear Nueva caché Y para eso Tenemos que Sincronizar No podemos Comenzar a hacer eso Antes de que Un thread haya terminado Entonces Sincronizamos Esa sincronización Chicos Solamente ocurre A nivel de bloque Esa instrucción Que está ahí De Cuba No ocurre a nivel global De hecho en GPU La respuesta Así como corta Es que en GPU No podemos Sincronizar a nivel De bloque El día En que podamos Sincronizar a nivel De bloque Vamos a permitir Cosas que van a ser Súper ineficientes Por eso es que No se puede Es como que Es como que Hay que hacer Ciertos sacrificios Cuando uno Programa en paralelo No se puede Tener como lo mejor De la programación Secuencial Y lo mejor De la programación Paralela Sin hacer Algunos sacrificios Entonces O se sacrifica Una cosa Que es como Día O ciertas funcionalidades O Se sacrifica Rendimiento Entregando Esa funcionalidad Aquí En el Pero se contradijo O sea O ocurre a nivel De bloque O no ocurre A nivel de bloque Creo que Confundió Repitió el mismo Nombre Dos veces Ah ya Se sincroniza A nivel de bloque O sea Dentro de un bloque Quizás Eso es mejor dicho Ahora va a quedar claro Dentro de un bloque Los threads Si se sincronizan Entre bloques No se sincronizan ¿Se entiende? Sí Vale Ok Eso ¿Ya? Así que Pero aquí no hay problema Todo nuestro algoritmo Está en base A bloques Y la sincronización La necesitamos Solo dentro De los bloques ¿No? ¿Ya? Entonces acá Sincronizar Y aquí Cuando terminemos El R Va a aumentar Y gracias al R Al aumento del R Vamos a pasar acá Como punto de referencia Y vamos a pasar acá Como punto de referencia Vamos a hacer La misma lógica Y vamos a volver aquí A A acumular los resultados Fíjense Porque tenemos esto Que va acumulando Que es más igual Así que Estamos súper bien ahí Ahora ¿Qué pasaría Si nosotros Termináramos Este kernel? ¿Estaría el resultado Bien? ¿O falta algo? ¿Dónde está quedando El resultado de C? ¿En qué parte? Actualmente Así como hasta Lo que llevamos Está quedando aquí nomás Fíjense Ahí Y esa Es la memoria Caché programable Que la hemos creado aquí Y va a destruirse Una vez que termine El kernel Entonces tenemos Es como volátil En el scope Del kernel Es una memoria Súper volátil Que no va a quedar Después de que termine El kernel Entonces nos falta El paso final Que es justamente Escribir en C Global Que está dado Como argumento Ya que bueno Está definida De esta manera Por eso que Está como definida Aplanada la matriz Por eso que la hacemos De esa forma Y le damos Nuestro resultado Que fue calculado En caché Y estamos listos Ahí sí que estamos Bien Entonces esto es Copiar resultados De vuelta A la De RAM A la De RAM mejor Como de video Ahí Y si se fijan Entonces hagamos algo Hagamos un énfasis En algo Acá Acceso a memoria global Y acá Acceso a memoria global Si se fijan Si se fijan Tenemos Pocos accesos A memoria global Todo lo otro Son accesos a caché Eso es la programación Manual de caché En el fondo Nosotros nos hacemos cargo En el fondo La programación manual De caché Es la manera Que se puede lograr Mayor rendimiento En uso de caché Pero es la manera En que requiere Mayor esfuerzo El programador Por supuesto Por eso es que En la práctica Como que es Como muy poco Humanamente hablando Es como muy poco Práctico Ya O sea muy poco Eficiente también Para un ser humano Tener que hacer esto Para cada cosa ¿Cierto? Por eso es que Las CPUs Que se encargan De procesar Cosas tan diversas Desde gestión Hasta cálculo científico De todo Por eso es que Ellos tienen Políticas automáticas En el fondo Que ojalá Se hagan cargo De la mayoría De las cosas Entonces es como que Esto es lo mismo En el fondo Es lo mismo Que Un supermercado Y los cajeros ¿Ok? Los cajeros Y la fila Que uno hace A veces una fila única A veces son filas separadas Son políticas Si uno supiera En qué momento Va a llegar cada persona Y cómo van a llegar ¿Cierto? Uno podría tener Como el Como el schedule Perfecto Para minimizar el tiempo ¿Ya? Pero Por supuesto En algunos casos No va a poder ser Como en estos problemas Que son superestructurados Podemos Tenemos en el fondo Estáticamente El patrón De cómo van a comportar Los datos Entonces Quizás esa es la palabra clave Aquí Cuando hay un esquema Estático De comportamiento O repetitivo O estable Nosotros podemos hacer Un muy buen uso De caché Programado Probemos el ejemplo A ver cómo nos va Bueno Bueno si se fijan Hagamos un pequeño contraste Aquí tenemos Ese Ese kernel Que está ahí Que es el Este kernel Que es el que acabamos de hacer Versus Este de acá más arriba Que es más pequeño Pero en realidad En realidad No hay que contar Las líneas de código Creo que Creo que son Líneas de código Que involucran Distintos pensamientos ¿Cierto? Entonces Es como Un anexo Nomás ¿Ya? El tamaño Lo izquierdo Ahora Vamos a probar Bueno veamos Si compila esto Tengo un pequeño error Aquí en la 56 Eso es GJ Ahí Ya No Esperen LJ Casi me mando un condor LJ Porque esta es la parte R Ya tiene la parte global Para que se entienda R tiene la parte global Y se le suma la parte local Y generan la coordenada global Dinámica La coordenada global dinámica Lo mismo acá Global Más local Genera la global única Dinámica Entonces vamos a ver Ejecutamos Entonces vamos a ejecutar Un problema De 1024x1024 Vamos a tirarlo Primero con el modo clásico EGPU Demora Alrededor de 5 milisegundos Vamos a probar Con el modo memoria compartida Demora 3 milisegundos Bastante bien Ahora vamos a ir Un problema más grande Ejemplo 1024x8192x8192 Modo clásico Demora 1.3 segundos Modo memoria compartida 0.97 Anda bastante bien O sea, esto es un aumento Un aumento como del 30% Quizás por ahí En rendimiento Que de cierta manera Para el que no programa Viene gratis ¿Cierto? O sea, cuando una vez que está programado Listo Es como un rendimiento gratis Que emerge Entonces Es algo de una vez Programar Y muchas veces Beneficiarse Por supuesto que uno Si lo va a querer hacer ¿Cierto? Y después empaquetarlo En una librería Etcétera Ese es como el flujo Que suele seguir El desarrollo De curiosos A ver Comparemos Como andaría El modo CPU Pero con un problema Más pequeño A ver Con 2000 Por 2000 Entonces Tenemos un modo Modo clásico Modo GPU Fíjense El modo GPU No mejoró tanto Probablemente hay Mucha desviación estándar Aquí en estos problemas Relativamente pequeños Y en el modo CPU Esto es OpenMP Con un thread Probablemente Este por terminal Vamos a ver Con un thread Y después con 5 o 6 threads En mi máquina Bueno Lo está tomando un poco Ahí 28 segundos Hay una tremenda Diferencia en rendimiento Pero seamos justos Con la CPU Pongámosle 5 o pongámosle 6 Que son todos los núcleos Que tengo Ahora si bien Estoy en zoom Yo no sé si O sea Difícil que sea Como 6 veces más rápido Probablemente La eficiencia paralela No va a ser tan buena A ver Esto es como 6 por 5 30 O sea es que anduvo Bastante bien Estoy sorprendido De hecho Es súper bueno Tenemos Por supuesto que Aquí les quiero Transmitir un poco De sentido común O sea En realidad Es como un sentido común Quizá medio avanzado Que es que Hoy en día No hay que comparar Así como tan Inocentemente Como decir Ah miren La GPU 0.03 La CPU Demoró 5 segundos ¿Cierto? Y si nosotros De hecho Hagamos la división Hagamos la división A ver Eso sería 6.84 Partido en 0.0388 Por ahí ¿Cuánto da eso? 176 veces Entonces como Como decir Como en fondo Reportar A todos lados Que la GPU Es 176 veces Mejor Que la CPU Eso En realidad Hoy en día Ya no se hace ¿Por qué? Porque Muchas veces Se ha podido probar Que la implementación En la CPU Puede llegar a ser Mucho mejor Que lo que está Comportándose ahora Puede llegar a demorar Harto menos Que 6 segundos Si se hace Un muy buen uso De la arquitectura CPU Y su organización Si se hace Muy buen uso De cómo las memorias Cachés De la CPU Se comportan Para favorecerla Dime no más Pablo Que Es algo que De hecho Hablamos En la unidad Anterior O sea Cuando Cuando había Que Muchos threads Cuando uno crea Muchos threads Con poco Haciendo que Cada thread Hace mucha Poca pega Muy poca pega Sí Al final El overge Es el que te come Todo Al final Es lo mismo Acá O sea Si Si la CPU Divide Los trabajos Por threads Más inteligentemente Por ejemplo Como lo que hicimos Con Parly Chunk Se mejora el rendimiento Porque hace Que un solo thread Hace más trabajo Por sí mismo Y es más eficiente Al final Es la forma De dividir el trabajo Nomás La CPU Puede Hacer mejor Algunas Sí Gracias Pablo Sí Efectivamente Efectivamente La manera De dividir El trabajo En CPU Y GPU Tiene Sus diferencias ¿Cierto? O sea Si quisiéramos Si nosotros Queremos ponernos Como objetivo Logremos La mejor Versión GPU Logremos La mejor Versión CPU Vamos a ir viendo Que cada una Toma su propio rumbo En ciertas decisiones Y una Y una de esas Tiene que ver Por supuesto Con la manera De dividir El trabajo Otra también Súper importante Que Y de hecho Es una También gran razón Por la cual La CPU Todavía no tiene Su mejor rendimiento Es porque En la En el producto Matriz en CPU Lo que uno suele hacer Es que uno Transpone La matriz B Uno la transpone Entonces ¿Qué significa eso? Que es que la matriz B Fíjense Como la matriz B Hay que leerla Para abajo Esto Produce Una incompatibilidad Con la memoria Caché de la CPU Porque la Caché de la CPU ¿Qué es lo que hace? Es que cachea para el lado Automáticamente Ustedes no pueden hacer Nada al respecto O sea Lo único que pueden hacer Es adaptarse A lo que hace la caché Pero no podemos cambiar Lo que la caché hace Entonces Cuando ustedes leen un dato La caché Inmediatamente Lo que hace Es que Toma Toma una buena cantidad De datos Que siguen hacia adelante Linealmente Por eso que le decía Como unidimensional Toma los datos Que vienen hacia el lado Y los mete Todo en caché Pero después Ustedes El producto de matriz En CPU Lo que hace Es que toma Tiene que leer El valor siguiente Y no está en caché Y el siguiente Y no está Y no está Y no está Y no está Entonces Uno Lo que hace Es que uno Transpone la matriz B Solamente En términos De Acceso a memoria O sea No en términos Semánticos Del producto El producto va a seguir Dando el mismo resultado Entonces Finalmente Lo que ocurre Es que La caché Es decir Como el efecto Que logramos Es que la caché Termina actuando Para abajo Así Entonces lee Toda la línea La mete en caché Y después Todos los accesos Sucesivos Que ocurran en B Van a ser igual De rápidos Que como ocurren En A Para el lado Y por ejemplo Ese puro cambio Les puede provocar Un 2x O 3x En rendimiento En el cálculo Y bueno Y de hecho Hay otros Otros arreglos Más que se puede hacer De hecho El mismo producto En bloques Hay que hacerlo también En CPU Y tiene su propia lógica Tiene un par de diferencias Y así sucesivamente Podríamos ir agregando más Como siendo más justos Más optimizaciones Si al final La CPU Es súper buena Hoy en día Ha mejorado bastante En algún momento Se había quedado Otras en rendimiento Pero créanme Que hoy en día Uno puede Volver a considerar La CPU Como un procesador De cálculo Hay procesadores Hay CPUs Que tienen una tremenda Cantidad de núcleos Y yo diría Que Como para que Podamos sacar Una conclusión De hoy en día La diferencia De rendimiento Es alrededor Entre GPU Y CPU Si los ponemos así Como al mismo A la misma gama La comparación Más justa Yo diría que anda Como por El 10x En los mejores casos Entonces Un caso favorable Un caso exitoso Siendo así como Muy eficiente En ambos hardware Les va alrededor Alrededor de eso ¿Ok? Alrededor de 10x Ahora Eso no quiere decir Que un 2x Sea malo A veces 2x 3x En un problema Complejo Para la GPU Es una tremenda Noticia Problemas de grafos Problemas de árboles Estructuras de datos Recursivas Todo este tipo De cosas Son poco planas En el sentido De que tienen Una profundidad En complejidad Son súper difíciles Para la GPU Sacar buen provecho Así que si uno Llega a tener Un 2x Un 3x Es súper buena Noticia ¿Ya? Y a veces A veces Cuando uno compara Por ejemplo Una GPU No sé De 10 millones De pesos De un data center De un supercomputador Versus una CPU Un laptop Claro Efectivamente Uno puede pillarse Con 50x 50x De diferencia 100x Pero ahí Uno tiene Falta mucho O sea En el fondo Uno tiene que entender Que esa comparación Se está haciendo En un contexto Súper desequilibrado ¿Ok? Eso chicos Ya Entonces El laboratorio Hoy día Que he grabado Yo creo que Tiene mucho más valor Si ustedes lo terminan De implementar Lo programan En el servidor Que les dejé O en sus laptops Y Y Y mañana Enzo va a repasar Sobre lo que es Memoria compartida Nuevamente Les va a repasar De sincronización Así que Si hay algo Que no les quedó claro Que necesitan Tiempo para entenderlo Mañana es la oportunidad Y Y con esto Finalizamos nuestras clases Así que Me gustaría Terminar la clase Con Déjenme terminar La clase Con O sea Terminar En el fondo El curso Formalmente Con esta Slide Que creo que es La que tiene Harto valor En este momento Y de hecho Para que ustedes Tengan como La idea En su cabeza No va a querer esto Acá Esta Entonces Este curso Chicos Que ustedes Acaban de Asistir Espero que les haya Aclarado Y aclarado Y aclarado Porque ese Es el objetivo De introducirles Dos paradigmas Nuevos Que es el paradigma Funcional Y el paradigma Paralelo Y su transición Así que Ustedes en este curso Aprendieron Bastantes cosas Y fuimos Y fuimos En involucrar Estas son Sus herramientas Y créanme Que son herramientas De muy buen nivel Las que ustedes Van a poder Tener una muy buena Calidad de ingeniero A veces Estos paradigmas No solamente Son para sentarse A programar Sino que a veces Son para tomar Decisiones Usted puede estar En futuro a cargo De algún proyecto Y ustedes quizá Van a tener que Ustedes son los que Van a poder Tener el lujo De tomar una decisión Como Escojamos este lenguaje Porque tiene ciertas Ventajas funcionales O escojamos este otro lenguaje Porque tiene ciertas Ventajas paralelas O escojamos este otro lenguaje Porque tiene las dos O Más importante aún Incluso Es cuando decir que no ¿Cierto? De repente Ustedes como ya saben Lo que es todo esto De repente va a llegar un día En que usted va a decir No Esto no es lo que necesitamos Necesitamos otra cosa Necesitamos orientación a objetos Necesitamos programación clásica Así que por eso les digo Que estas son herramientas Y el poder Digamos La fortaleza En estas herramientas Va a ser saber Cuando ocuparlas Y cuando no ocuparlas Entonces Hemos llegado al fin del curso Chicos Y Y por supuesto Que cada una de las cosas Que vimos Tiene un iceberg Profundo De cosas más 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 detalladas Que a algunos Les puede interesar mucho Así que lo Lo invito a cada uno Que Si se interesan Algunas de estas partes En particular Explórenlo Me puede preguntar Cualquier cosa Futuro Yo voy a estar disponible Para responder Esas consultas Chicos No sé si les quedan Bueno No sé si les quedan Dudas con respecto Al Al curso en sí Digamos Las evaluaciones Etcétera ¿Alguna duda Al respecto? Yo tengo una duda La La prueba De la próxima semana La próxima semana Creo Bueno Eh ¿Sí? Supone que No va a haber Parte práctica Como de programar O vamos a tener que Interrar al servidor Tengo que entrar Cuda La prueba Del Del próximo Martes Va a requerir Programar Y La idea es que Programen en el servidor ¿Ok? ¿Cómo va a ser el esquema? Va a ser el esquema Parecido a lo hoy día Que en el fondo Un programa Con un molde Que compila Que Tiene todo el main Hecho Ya Es como para que Ustedes se puedan Concentrar en la pregunta Y va a tener ciertas Funciones vacías Que la idea es que Ustedes las completen ¿Ok? Bueno Y por supuesto Que Acompañado De Sus explicaciones Hay Como comentarios En lo que ustedes Hagan Eso siempre Es importante Sobre todo ahora Que estamos remoto Como que cobra Mayor importancia Eso Así Para adelantarle Va a requerir Que programen Una parte en OpenMP Una parte en Cuba ¿Ok? Así que Ya se pueden Imaginar Que esto se trata Como de CS++ Un programa Que viene con un molde Rellenar Algunos Hacer algunos algoritmos Rellenando algunas funciones Que van a estar ahí Puestas Probar Probar con distintos Números de threads Dependiendo del tiempo De la prueba Ya tampoco Tampoco quiero Que estén ahí Tan Tan como Cansados Así que Voy a ver Cuánto De Como de reportar De reportar Como tiempo Como tablitas Y cosas así Voy a ver cuánto Les pido de eso Pero Tampoco quiero Verles tanto ¿Ok? Eso chicos Eso sería Así que Nos estamos viendo En la prueba Cualquier duda Sigo disponible Por email Por Slack Incluso Si es necesario Hacer otra reunión La vamos a hacer Por cualquier cosa Que sea necesario Y recuerden Que mañana Tienen su última Ayudantía Aprovechenla Aprovechen de preguntar Y de practicar Eso chicos Adiós